¿Dónde estamos? Muy buenos días. Quiero agradecer al delegado de Gobierno, Ricardo, que nos acompañe hoy aquí con nosotros para la entrega del acta de un documento que era necesario después de la creación de este nuevo municipio, un documento del plan de emergencias, que tenemos bastante experiencia en ponerlo en marcha. Bueno, pues fuerte y desgracia tenemos un pantano sobre la Torre del Águila, ¿no?, que de vez en cuando nos va a hacer más problemas. Entonces, bueno, era necesario un documento más que tenemos que tener. Y, bueno, en primer lugar, decir que desde la creación de nuevo municipio, que tuvieron en contacto con nosotros, que es una llamada de teléfono rápidamente, oiga, que ya soy municipio, y necesitáis el plan. Y, claro, habrá que agradecer la colaboración que habéis tenido con nosotros, ¿no? Sobre todo, porque he estado elaborando el plan día a día y, bueno, ha tenido siempre una contacto, una línea de agradecer, ¿no?, esta ayuda al ayuntamiento pequeño, que tenemos pocos recursos, pues, de agradecer. Y, pues, bueno, a don Diego, que está siempre aquí con nosotros, ¿te entiende? Don Diego nos separa de su pueblo, que nace casi casi aquí, nacido aquí, y la verdad que cuando digo, pues, como he dicho, siempre está detrás del teléfono a la hora que sea. Entonces, a cuatro, a cinco, lo llama uno y está ahí. Y, como no, nosotros, a nuestra creación de la nueva agrupación de voluntarios de Río 11 y B, que ya han hecho bastantes servicios, la verdad que, nada más que lo llaman, colaboran en todos los pueblos, tanto en las, en los palacios, en la reciente agrupación, con tantas ganas de trabajar, es importante para nosotros y de agradecer. Y nosotros, pues, claro que sí, que vamos a apostar por la profesión civil. Yo, pues, a ver, la implicación que tengo con la profesión civil y la verdad que este ayuntamiento, pues, va a implicar en tener una agrupación fuerte con los recursos necesarios a las necesidades de nuestros municipios y nosotros seguiremos trabajando como lo estamos haciendo, tratando de recursos para que, este día, pues, sabemos que esos recursos va a arrancar, arrancar un día cualquiera, y nada más que se tiene el pantano y empiece a aliviar, tiene que arrancar, y nosotros apostamos por eso. Pero luego, bueno, algunos no lo saben, yo soy técnico en emergencia sanitaria, o sea, que conozco un poco el tema de la infraestructura y tal, pero, bueno, como he dicho, un ayuntamiento pequeño que ya prácticamente en dos años lo hemos puesto al nivel de que lleva 40 años. Entonces, como no, agradecer desde aquí la sinceridad y el apoyo que estamos teniendo por parte de todos, de todos. Y que, si queréis, ¿quién habla de Antonio antes del delegado directamente? Directamente, de Gale, paso a ver. Muchas gracias, al cabo, y muy buenos días a todos. Y, bueno, primero, vamos a darle la enhorabuena, por supuesto, las gracias, al Ayuntamiento de Parmá, encabezado, obviamente, por su alcalde, y que porque nosotros, para nosotros un día también muy especial, porque con esta homologación de este plan de emergencia, lo que conseguimos es que la provincia de Sevilla tenga 100% de sus municipios cubiertos. Obviamente, con unos planes que son necesarios y a través de son efectivos, es algo que nos tiene que llenar, ¿no?, de satisfacción, ¿no?, porque, además, es una de las provincias andaluzas que es pionera precisamente en obtener la totalidad de los planes. En eso, obviamente, a las personas que trabajan en 112, estamos acompañados por los de ellos, creo que el motivo nos falta también mostrar nuestro agradecimiento público cuando se tiene ocasión, como es el día de hoy, ¿no? Bueno, como bien ha indicado el alcalde, el Ayuntamiento de Parmá se puso en contacto con nosotros en enero de 2019, se mantuvo una reunión técnica entre las partes, en la que estuvo presente el alcalde, el prefe de Servicio de Protección Civil y Emergencia 1-2, que es Antonio Pajuelo, y ya el pasado 10 de diciembre, en el pleno de la Comisión Permanente de Protección Civil de Tandacucía, pues ha quedado acomodado el plan y el certificado está aquí y hoy venimos a entregarlo. Garantizamos así la seguridad de un municipio, de más de 2.300 habitantes, con una superficie de más de 33 kilómetros cuadrados y que, bueno, que está separado un rúquido principal, como es Montrera, por 14 kilómetros. Yo creo que es importante lo que ha dicho el alcalde de poner el acento, la importancia que tiene en lo fundamental que son los voluntarios. Si vuestro sentido de compromiso y vuestro sentido de solidaridad, obviamente no tendrían sentido, no tendrían posibilidad de realización efectiva estos canes de emergencia con los que damos cobertura de seguridad, cobertura de tranquilidad a vuestra población. Entonces, obviamente desde la Junta de Tandacucía tenemos, intentamos desde luego, desde esa responsabilidad, dar respuesta a todas las peticiones, creando una red de emergencia en la provincia que garantice junto a nuestro trabajo la seguridad de todos los ciudadanos. Ese es nuestro objetivo, que con los distintos recursos humanos y materiales, planificar, organizar, todos los servicios públicos coordinando entre las administraciones. Ahí es fundamental la relación directa y coordinada de la administración económica de la Junta de Tandacucía con la administración local, en este caso el territorio del Palmar, obviamente de una forma en la que la lealtad y la altura de mira y el sentido de compromiso con el ciudadano es lo único que debe de regirlo. Nuestro teléfono de emergencia, el 112, es ese eslabón de unión entre los planes territoriales con la comunidad autónoma. Es importante esa red, esa coordinación es fundamental. Y a través de él se canalizan todas las urgencias que podamos tener también en el Palmar. Obviamente nuestro propósito, nuestro propósito primero, es ese impulso de dar una primera respuesta ante cualquier situación de riesgo o de emergencia. También tenemos entre nuestras funciones en ofrecer asesoramiento y apoyo con el objetivo de crear con vosotros una provincia más segura, una provincia más protegida y una provincia en la que podamos reaccionar con más diligencia y con más rapidez ante cualquier situación de peligro. Con estos planes abordamos las contingencias de cada pueblo, establecemos medidas y tareas a desarrollar por cada organismo y para cada situación de emergencia. Y bueno, las situaciones de grave riesgo, las situaciones de catástrofes, las situaciones de calamidad pública, suelen tener una fase inicial en el ámbito local. Y precisamente ahí, en el municipio, vosotros, por los que sustituís, por tanto, ese núcleo importantísimo de primera respuesta que sirva para paliar todo lo posible el daño que se ha ocasionado. Por tanto, debéis ser también vosotros conscientes de la importancia de vuestra tarea. Bueno, estos documentos, como el que hoy traemos hoy aquí al Ayuntamiento de Parmá, han de prever precisamente los adecuados procedimientos de interconexión para garantizar lo principal, que es la eficacia de las medidas previstas y, sobre todo, dar una cobertura adecuada a toda la población. Como he dicho, los planes de emergencia son esa hoja de ruta que nos permite analizar los riesgos para prevenirlo. Es importante ese análisis previo, ese trabajo previo, es muy importante. Y, además, lo importante es la vertebración que hagamos entre todos de las medidas de coordinación y de la respuesta que sea adecuada para cada caso. Así que, sin más, volveré a agradeceros vuestro compromiso con esta planificación de respuesta ante la emergencia, ante la seguridad ciudadana y simplemente pasar a entregar este certificado como lo que ha hecho. Está firmado por Agustín Martín, que es el director general de emergencia, y se va a conpegar. Muy bien. Abre en el mercado. Muchas gracias. Y ahora, esto ha empezado, esto ha empezado.